Hola a todos y todas, hoy os trae un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, es un unboxing de Funko, es que me ha llegado de Funko Star Funko Star, sin plural Vamos a abrir Que ya sabéis que yo esto de abrir no se me da excesivamente bien ¿Veis? Siempre se me queda alguna cosa, no suele bien hacerlo Vale, ahí Bueno, viene muy bien empaquetado, como podéis ver A ver, esto Lo primero que me llega es una tarjetita Que dice desde Funko Star, te damos las gracias por confiar en nosotros Ahí tenéis la página web También trae un imán para la nevera Y bueno, a ver Necesito las tijeras otra vez Ah, no hace falta Y bueno, es de la familia de Dinosaur Los que seáis de mi quinta, de los años 80, principios de los 90 Conoceréis esa serie, a mí me encantaba Sobre todo el peque, que era el tú no mami Bueno, por primera sale Fran Sinclair Que era la madre Que está ya con su delantal, su paleta de cocina y todo Aquí nos sale aquí Nos sale Chloe Sinclair, que es el hermano mayor Pues ahí con su skater Viene bastante bien detallado Con su cresta y demás Bueno, aquí viene uno de los claros protagonistas Que es el Sinclair, que es el padre Podéis verlo ahí en la típica posición Que ponía así con los dedos Con su tropeca camisa de trabajar Nos ven aquí también la hermana mediana Charles Sinclair Bueno, Charlene Sinclair Y así como moltija ella Y así viene con sus labios pintados Su espejito Las uñas pintadas y todo Y por último, el cuidado protagonista El Baby Sinclair Lo veis ahí además con un salteo La típica con la que golpeaba a su padre Por así decirlo Lo único que no hay más Son estos cinco Lo único que he echado de menos Es que también estaba la abuela Pero bueno Estos son los cinco personajes principales de la familia Me ha llegado súper rápido Me han encantado Y de verdad Os invito a que os paséis por Funko Stars Porque está genial Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me a gusto Suscribéis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!